Quiero resaltar en principio la participación que tuvieron en la elaboración de este proyecto y su final concreción a partir de que sea sancionada el día y la fecha de productores, artesanos y fabricantes locales con quienes compartimos el texto de esta ordenanza y que hicieron valiosos aportes para la misma. Y creo que estos procesos colaborativos para generar una norma y más cuando tiene que ver con la elaboración de productos locales, el respaldo a los mismos y al mismo tiempo el cuidado y la garantía de que esos productos son realmente fabricados en Calafate no tiene otro objetivo que cuidar las fuentes de empleo de muchísimos vecinos que tienen en sus emprendimientos generación de mano de obra local. Con componentes locales, con componentes traídos de otros lugares y están generando y se está generando en nuestra ciudad un esquema productivo de productos asociados al turismo, pero también a los vecinos y vecinas de Calafate que vivimos durante todo el año acá, muy importantes. Se producen cervezas, tenemos una fábrica de cerveza Insigne, diría yo, en la provincia de Santa Cruz. Tenemos fábricas o actividades que se están dedicando a la fabricación de licores específicos, como el caso de los jeans, el caso de esencias o aceites esenciales que también se están haciendo, ni hablar del licor de Calafate, el dulce de Calafate. Y en esto en particular, la ordenanza tiene este objetivo, garantizar también de que esos productos tengan el componente de, en este caso, el fruto de Calafate que corresponde para que se certifique que se realiza y se fabrica en la ciudad. Entonces, con el código QR, que se nos ocurrió incorporar como una certificación digital, lo que se hace en definitiva es tener puntos de control de ese proceso de elaboración, porque en principio el fabricante o certificante tiene que estar habilitado municipalmente o incorporado a alguno de los registros locales de artesanos o de productores locales. En segundo lugar, tiene que mostrar de manera amplia su proceso de fabricación. Y en tercer lugar, el código QR se emite una vez traspasados estos tres puntos de control, digamos, para que desde el Estado municipal se genere la garantía concreta de que ese producto está elaborado acá. Y luego, con el vínculo que se va a establecer en la página web del calafate.tur.ar, tiene un esquema promocional. ¿Promocional por qué? Porque la página web de nuestra ciudad es visitada por miles y miles de potenciales turistas o turistas que vienen a nuestra ciudad y que van a tener, en este caso, una descripción de cuáles son los productos locales que realmente se fabrican acá. Pero al mismo tiempo, con el código QR, cualquier consumidor escaneando el código va a poder acceder directamente al perfil o al producto que está comprando o que está accediendo y esa es la garantía de su originalidad. Por eso es que certificamos el origen del producto. Y por otro lado, la cuestión impositiva que tiene que ver con también promocionar e incentivar a que el productor, fabricante o artesano local se incorpore a esta metodología por medio de la exención o la bonificación de la renovación de la habilitación comercial del año en que acceda al proceso de certificación. Y también hay otra cuestión que tiene que ver con que la emisión del código QR o la certificación de origen digital es de manera completamente gratuita. Entonces, queremos que tenga este nivel de promocionalidad y que ese incentivo, obviamente, a los productores locales a que participen de este proceso. Y por otro lado, quiero resaltar también de que durante todos estos días en que hemos venido debatiendo este tema y buscándole llegar a este despacho que estamos haciendo hoy, hemos buscado en todo el país si es que hay un proceso parecido en otro lugar. Y ustedes saben que no. El municipio de Calafate va a ser el primer municipio de la Argentina que tiene este proceso de certificación de origen local por medio de un sistema digital. Entonces, creo que es una muy buena noticia para los productores y para los fabricantes y artisanos locales que vamos a tener un proceso original, calafateño, fundamentalmente, y que nos va a brindar la promoción de la producción local y de unidad de la originalidad y la producción local muy importante. Así que quiero agradecer a los protocolos, a la razón, a todos los que nos dejamos en la producción junto con nuestra señora Secretaría General, con sus jugadores y aportes, y obviamente poder dar también a los fabricantes, artisanos y productores locales que siempre lucraron en este proyecto. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.